¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis frescos? Pues eso está, trimiendo, lo que sí, bienvenidos a un vídeo más de GTA V modo historia y os traigo la tercera parte de los coches más tuneables del GTA V modo historia ya que os gustó tanto las dos anteriores partes pues aquí os dejo lo que yo creo que será la última parte, ¿vale? Lo mejor de este vídeo es que los coches son prácticamente todos gratis, ¿vale? Así que sin nada más que añadir, empezamos con el vídeo y empezamos con un coche muy poco esperado, el Imponte Ruiner este es un coche que podemos conseguir completamente gratis por la calle y mirad qué pedazo de tubos de escape que tiene este cochardo como veis también le podemos poner alerón, también le podemos poner un techo, ¿vale? si no queremos que sea descapotable y también mirad cómo se saca fuego por el escape, ¿vale? es espectacular y lo mejor también es que es un bólido entonces como veis podemos hacer el caballito, ¿de acuerdo? este es un coche que probablemente mucha gente nos espera que tenga buenos tuneos pero es que mirad esos tubos de escape, papus, cómo van, ¿vale? cómo echan fuego, es espectacular este coche y lo mejor ya os he dicho que es gratis, ¿vale? así que lo puedes conseguir por la calle si no tienes mucho dinero pero bueno, si no tienes mucho dinero en el GTA V modo historia tienes en mi canal cerca de 60 vídeos de trucos de dinero, ¿vale? yo por ejemplo con Franklin tengo 700 millones haciendo ese tipo de trucos pero bueno, no son los únicos tuneos que tiene este coche como ya os he dicho tiene también el techo que le podemos poner con vidrio si no me equivoco y pues bueno, aquí os voy a enseñar dónde se ponen lo que viene siendo los tubos de escape ¿vale? que tienen un nombre así un poco raro como veis se llama Imponte Ruiner, el coche es un bólido por eso podemos hacer el caballito y pues bueno, el escape es este de aquí, el último ¿vale? tiene otros distintos escapes pero vamos, yo creo que los que mejor quedan y pues lo más extravagante son estos largos de aquí, ¿no? también le puedo poner un colorcito así morado como le tengo yo y unas ruedas a juego y este coche ya queda espectacular o sea, no me digas que no y que no te esperabas que este coche fuese tan bueno en cuanto a tuneos ¿vale? porque le ves por la calle y dices vaya verga de coche pero luego le tuneas y madre mía Willy así que nada, pasamos con el siguiente coche y el siguiente coche lo podremos encontrar en el garaje de nuestro protagonista ¿vale? nuestro personaje, de igual cual sea y estamos hablando, por supuesto, del LG RH8 ¿vale? ya sabéis, el Anis LG este es un deportivo que como ya os he dicho va completamente gratis ¿vale? en el garaje de nuestro personaje y va muy bien, aquí acabo de teletransportarme a un taxi ¿vale? por alguna razón y bueno, mirad que color más guapo que le he puesto así un poquillo amarillo de carreras y azul ultra ¿vale? muy mítico en GTA y la verdad que va muy bien para ser gratis va muy rápido se conduce muy bien y pues bueno, tiene tuneos bastante guapos como puede ser el alerón ¿vale? que a este coche creo que son 4 o 5 alerones lo que le puedes poner y la verdad que están bastante, bastante chulos luego tiene también faldones le puedes hacer cambios en la carrocería si no me equivoco, también techo de carbono ¿vale? o sea que tiene muchas, muchas opciones en el juego para tunearlo obviamente si quieres un coche de carreras ¿vale? para moverte rápido por el mapa y que encima sea gratis para no perder dinero pues yo creo que este LG RH8 es tu coche si no te aparece este coche en tu garaje ¿vale? del GTA V en el garaje del protagonista lo que tienes que hacer, si no me equivoco es actualizar el juego ya que este coche, si no me equivoco ¿vale? no estoy demasiado seguro solo aparece si tienes el juego actualizado a la última versión ¿vale? o de las últimas, básicamente pero bueno, ya te digo que merece mucho la pena porque es un coche que cuesta literalmente 0 dólares y va muy, muy bien aparte tiene unos tuneos muy guapos y este coche es muy mítico en el GTA V Online ¿vale? seguro que no sabías que existía en el modo historia así que nada, pasamos con el siguiente coche y tenemos el de clase viguero mirad que preciosidad así plateado y lo que más destaca de este coche como veis es la barra estabilizadora que le podemos poner detrás como veis aquí lo único malo de esta barra es que no nos permite hacer el caballito pero bueno este coche no lo podremos encontrar gratis lo tendremos que comprar ¿vale? en Souter San Andreas pero lo bueno es que vale aproximadamente unos 30.000 dólares ¿vale? así que tampoco nos va a costar mucho dinero como veis aquí está el de clase viguero simplemente nos lo compramos para nuestro garaje y le podemos poner unos tuneos así de guapos ¿vale? a mi me ha gustado mucho como le queda plateado porque le pega así con lo que sale del motor le pega con la barra estabilizadora y si le ponemos también unas ruedas así más o menos salmón o gris que juegue bien con los colores la verdad que es un coche muy muy guapo es un bólido ¿vale? así que realmente podemos hacer el caballito igual que hemos hecho con el primer coche pero la barra estabilizadora lo que hace es que el coche no puede hacer el caballito ¿vale? es lo único malo así que bueno si tú vas a querer hacer el caballito con este coche no le puedes poner la barra estabilizadora ¿vale? porque lo que hace ya os he dicho que es prohibir lo que viene siendo el caballito pero bueno tiene muchos ajustes también de motor ¿vale? podemos poner no solamente lo que tengo yo ahí enfrente como Toretto sino que también hay otros distintos tipos de modelos que le podemos poner en el capó ¿vale? o sea que es un coche con bastante bastantes tuneos y que nunca he visto por la calle no sé si se podrá conseguir gratis también pero bueno por 30.000 dólares no se va a morir nadie ¿vale? yo creo que todo el mundo tiene 30.000 dólares y si no pues vete a hacer los trucos de dinero que ya te subí en otros vídeos ¿vale? aquí os estoy llevando a los Santos Custom para que veáis donde se pone la barra estabilizadora otra cosa que me preguntáis mucho sobre el modo historia es que como le pongo las luces de neón ¿vale? abajo del coche esto solo se puede a partir de Play 4 y Xbox One es decir en Play 3 y en Xbox 360 no se puede ¿vale? es lo único malo te vas a luces al mecánico luces y a neones pero ya te digo que en Play 3 y en 360 no se puede como veis aquí tengo la barra estabilizadora comprada si la quitamos ya podremos hacer el caballito ¿vale? así que tú decides y por último tenemos en MyBats su penumbra otro coche completamente gratuito que tiene un montón de tuneos tiene también alerones tiene faldones para choques frontales y traseros techo y si no me equivoco también el capó lo que pasa es que el capó yo lo he dejado igual lo mejor de este coche también es que lo podemos tener completamente gratis no es tan tuneable como en el online ¿vale? en el online es súper súper guapo pero en el modo historia tampoco está tan mal le podemos hacer también cositas ¿qué colores os recomiendo que le pongáis a este coche? pues bueno sobre todo el negro ¿vale? el negro yo creo que este coche nació para ser negro ¿vale? y pues bueno como color secundario te recomiendo que le pongas un verde lima igual que le tengo yo que combina bastante bien con las ruedas que le he puesto también verde y también con los neones abajo o si no también os voy a enseñar otro color que me gusta mucho que queda bastante bastante bien con este cochardo como veis MyBats su penumbra y pues bueno ya os he dicho tiene parachoques tiene faldones alerones de todo otro color que me gusta mucho es el morado EFSAFTER algo así que se llamaba el cual pues como vais a ver queda tremendamente bien también con este coche y pues bueno son los dos únicos colores así que le podemos poner que por lo menos a mi me gustan ¿vale? es este de aquí obviamente luego hay que cambiarle las ruedas para que sean marrones los neones para que quede bien ¿vale? para que quede a juego pero con cualquiera de estos dos colores ya te digo que va a quedar espectacular como veis también nos da la opción de cambiarle los colores a los retrovisores ¿vale? que es un detalle bastante bastante guapo que no tienen todos los coches ¿vale? así que nada ¿qué te han parecido estos cuatro cochardos más tuneables del modo historia? si te has quedado con ganas de ver más no dudes en revisar mis dos anteriores tops que ahí traigo coches muy muy guapos yo creo que incluso mejores que estos pero bueno estos son los gratis entre comillas más tuneables del modo historia así que nada espero que te haya encantado este pedazo de vídeo si es así te agradecería un montón que te suscribieras y que me dejases un pedazo de like si quieres una cuenta chetada de GTA V Online háblame por Instagram y nos vemos en el próximo vídeo chao